Aprovechando a nuestra dermatóloga por excelencia, Fabiana Ortega, quien me está enseñando parte de los que estaremos conversando el día de hoy, José Andrés. Así es, miren, esta es la práctica común, nosotros tenemos que estar al tanto de cuál es el desodorante adecuado, el indispensable en nuestro día a día. Fabiana, ya nosotros estábamos hablando de estas tres opciones que tenemos en mesa, pero quiero que seas tú quien le dé ese mensaje al país, a todos los que nos están viendo. Bienvenida. Bienvenida, Fabi. Gracias. Bueno, eso es una pregunta súper frecuente, lo de qué desodorante puede usar, si son tóxicos o no tóxicos, porque se habla mucho de la toxicidad, algunos elementos que vienen dentro de los productos que usamos para, digamos, higienizar o disminuir también en la sudoración, especialmente de las axilas. Una de las cosas que más preguntan es cuál es la diferencia y qué debo comprar, antitranspirante o desodorante. Pues ideal que compres las dos cosas o dependiendo de lo que tú tengas, desodorante va solamente a enmascarar o a neutralizar un poco el aroma. Ok. En cambio, el antitranspirante lo que va a hacer es evitar la sudoración, entonces pues depende, si tú sudas mucho necesitas más un antitranspirante que un desodorante, pero si tu sudor viene acompañado de mal olor, necesitas el lado del desodorante también. Ok. Y va a depender como en todo, de qué tipo de piel tienes tú. Si eres alguien de piel muy sensible, pues en las axilas también vas a ser de piel sensible. Necesitas algo de bajo aroma, algo hipoalergénico, algo que tenga pocos componentes irritantes tipo alcoholes, para que el área no se te irrite, no se te enrojezca. Si tú eres de una piel bastante resistente, pues ahí sí puedes escoger lo que tú quieras. Fabi, fíjate que mencionas algo bastante importante, bueno, para los diferentes tipos de piel, pero yo imagino que también el vello forma parte de todo lo que se relaciona con los malos olores, digamos de alguna manera. Mira, en la mayoría de nosotras, o bueno, debería ser las mujeres, siempre quitamos el vello, pero ¿qué pasa con los caballeros? Que hay personas que se los dejan y otros no. Para evitar los malos olores, ¿es eficaz que quitemos el vello? Muchas veces ayuda, muchas veces ayuda cuando tú depilas, por ejemplo, con láser, eliminas el vello, pues disminuyes un poco el tema, porque además siempre en el vello se puede quedar alguna partícula pegada, incluso parte del desodorante o de la crema que utilices o del mismo sudor, que puede generar un poquito más de mal aroma. Pero no quiere decir que necesariamente todo el que tiene vello en las axilas vaya a tener mal olor. Hay personas que simplemente no tienen mal olor o que tienen ligero mal olor y con un desodorante están perfectas, aunque conserven sus vellos axilares. Perfecto. Ok, doctora, aquí tenemos tres tipos de desodorante, pero en el mercado conseguimos una infinidad. ¿Cuáles son los que recomiendas para nuestro día a día? Yo sé que es dependiendo del tipo de piel, ¿no? Pero si hablamos de las personas que tienen la piel sensible, ¿cuál es el más eficaz? Porque también tengo entendido que, por ejemplo, aquí nos falta el de aerosol, yo uso el aerosol, y he usado también el que viene en gel, que es un poco incómodo a veces. Ay, sí. Es un poco incómodo. ¿Cuál es el que recomiendas tú? Depende de ti, depende de lo que te guste. Hay personas que necesitan sentir que se aplica una cantidad muy grande, entonces cuando eso es así, necesitas la humedad, pues utiliza un gel o un spray. El spray por lo general te hace sentir más seco inmediatamente. Sí. Tienes también el detalle del tipo de sudor. Hay personas que de repente con las barras, cuando se colocan el desodorante por su sudor, manchan la camisa de color, de color amarillento. Ok. En ese caso, pues el spray o algo más transparente te va a ayudar un poco más. Los rolones, pues es cuestión de comodidad. Realmente lo que importa es el contenido del producto más que la textura. La textura ya la vas a escoger tú dependiendo de lo que te sientas, con lo que te sientas agradado. Hay personas que dicen que la barra no porque te puede dejar blanco, que prefieren los geles, pero ya es un tema de preferencia de la cosmética. Claro. Lo que importa es lo que está adentro. Y adentro, pues hay un tema ahorita con el aluminio, por ejemplo, que hay muchos que la mayoría de los desodorantes, de los antitranspirantes contienen aluminio y se dice que puede ser neurotóxico. Realmente sí, el aluminio es neurotóxico. Pero se sabe que con la exposición cotidiana, que no solo es para el desodorante, es en alimentos, en las latas, en las ollas, en algunas cosas, en el agua potable, hay aluminio. Se sabe que con ese uso cotidiano, incluso el uso constante del desodorante, hasta ahora no se conoce que realmente sea una cantidad tan grande como para que el organismo no la pueda eliminar por sí solo por la vía renal. Ok, Fabi, ahora yo quiero que tú nos comentes acerca de esta maravilla que era lo que nos explicabas al inicio del segmento. ¿De qué trata? ¿De qué va el alumbre? Bueno, supiérate que siempre hay gente que busca como cosas más naturales, ¿no? Esto es una de las opciones que son quizá un poco más naturales, son un mineral que se llama piedra alumbre. Ese mineral, en cuanto está en contacto o con pH ácidos o con el agua, libera partículas de aluminio justamente. Y el aluminio hace que disminuya la sudoración, digamos que obstruye un poquito el conducto por donde sale el sudor y por eso disminuye la sudoración. La ventaja de este tipo de productos es que, por ejemplo, esto no tiene residuos, por ejemplo, si manchas las camisas es una buena opción para ti. No tiene casi aroma, es bastante hipoalergénico, pero si eres de axilas muy sensible y el roce de la piedra te puede irritar, entonces no es la opción para ti. La piedra se activa con el agua, ¿no? Con el agua, tienes que humedecer la piedra, pasarla por la axila, pero eso sí, por donde no pase, no sirve. No es como la gente que se pone un poquito y luego mueve los bracitos para restregar. Exacto. Esto, por donde pasa, funciona, donde no pasa, no hace nada. No funciona. Hay que hacerla bien por todo el área. Mi tía usa lumbre para la cara. Sí. Antes del maquillaje queda estradita. Ay, eso es un buen truco. En serio. Pavi, fíjate que hablabas también de las manchas y, bueno, quisiéramos todos que nada más se mancharan las camisas, pero efectivamente no pasa eso. Tenemos en situaciones que nuestras axilas te manchan, ¿cómo podemos evitar eso? Cambiando el desodorante. Cambiando el desodorante. Porque ahí hay una reacción entre tu sudor y el desodorante que estás utilizando que deja un residuo y ese residuo se pega a la camisa. Una de las cosas es esperar hasta que el desodorante esté bien seco para colocarte la ropa, cosa que no pegues parte del desodorante en la ropa. Ok. Y la otra es ir modificando tu desodorante hasta que consigas uno que no te manche la camisa, porque eso es la reacción que hace él con tu sudoración. ¿Cada cuánto se tiene que cambiar el desodorante entonces? Cuando se acabe. Cuando se acabe. Ok. O si te hace daño, inmediatamente lo descartas y compras uno diferente. Ok. Pero cuando hablamos de cambio de desodorante, cuando se acaba, ¿pero es recomendable hacer el cambio del tipo de desodorante? Rotarlo. Sí, rotarlo. No, no es necesario. ¿Por el tipo de desodorante o simplemente podemos usarlo de por vida? No, no, si lo puedes usar de por vida porque no vas a acostumbrarte a ese desodorante. Tú realmente lo puedes usar siempre exactamente el mismo porque es el que te gusta, el que te hace sentir cómodo, no te causa irritaciones ni nada y no pasa nada. Lo puedes usar siempre toda la vida el mismo. Fabi, ya para ir cerrando, el limón con bicarbonato. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, fíjate, hay muchas otras cosas, además la piedra alumbre, el ácido bórico, el bicarbonato, el limón. Yo particularmente les recomiendo que escojan un desodorante comercial. Ok. Porque estamos hablando de la toxicidad o no, por ejemplo, del alumbre o del aluminio. Claro. Al final de cuentas, cuando tú tienes un producto comercial, está testeado, está probado y tiene estudios científicos que avalan su seguridad. Cuando usamos cosas un poco más caseras, de repente no. Por ejemplo, el bicarbonato es excelente para eliminar aromas. Lo sabemos, en la nevera, cuando huele mal, en cualquier sitio, donde lo pongamos va a eliminar el aroma o lo van a neutralizar. En el caso del limón, el tema es que es irritante. Y si te irritas las axilas, pues no sé si se acuerdan de una publicidad que existía hace tiempo que el pobre señor andaba así porque tenía la axila irritada. Es muy probable que eso pueda pasar con el limón. Y si se expone al sol de paso, puede generar una fitofotodermatosis, que es como una quemadura. Entonces, mi recomendación es no usar limón en las axilas. Nos puede quemar y generar una mancha oscura. Y el bicarbonato solo va a eliminar el olor. No nos va a quitar tanto la sudoración. El ácido bórico, que es el otro que se usa muchísimo, pues bueno, no se sabe hasta qué punto es seguro el uso del ácido bórico. Y sí es frecuente que cause irritación. Entonces, volvemos a lo mismo. Bien atentos ahí en casa. Es preferible rotar y conseguir un desodorante comercial y estudiado que nos vaya bien. Te veo entusiasmado. Mira, yo te le comí. Yo creo que es para otra cosa. Será mi mejor amiga. Y me echaste el tip del maquillaje. Y ya la vamos a ver yo usando la piedra de alumbra. Tiene pacientes que se lo colocan incluso en el cuerpo. Hombres que de repente sudan mucho por el área pectoral y se lo ponen en las axilas, incluso en el cuerpo les va súper bien. Importante. Antes de una fiesta, por ejemplo. Bueno, señores, estos son los tips. Para este fin de semana. Este fin de semana es que usted también estuvo con nosotros. Gracias por acompañarnos los tips del desodorante.